Amigos, bienvenidos a otro episodio más de herramientas. Este episodio está dedicado al mejor juego de matracas de la Crashman. Y que hasta la fecha del día de hoy se sigue vendiendo muy caro en internet, a pesar de que ya tienen décadas que salieron al mercado. Salieron a principios de los años 70. Y bueno, las matracas que van a ver a continuación son juegos personales. Y bueno, pues vamos a empezar a verlos. Para frasear rápido la historia de las matracas de la Crashman, pues empezaron a hacer sus matracas a finales de los años 20, años 30, 40 y pues todas sus matracas no son buenas como cualquier otra compañía. Es como la Snap-on cuando empezó a vender sus herramientas. Sus herramientas no eran de lo mejor, pero la Snap-on tenía una estrategia tremenda, una estrategia muy agresiva en ventas. Es lo que la ayudó a mantenerse en el mercado. Y pues bueno, es una de las mejores marcas. Pero no por ser la Snap-on tiene de lo mejor sus productos. Algunos de sus productos son del montón. Y pues bueno, lo mismo que esta compañía de la Crashman, no todos sus productos eran de lo mejor. Hasta antes de que se fueran al extranjero, muchos de sus productos, pues no salían muy buenos. Especialmente los reportes que se tienen de las matracas. Aquí les voy a presentar varios estuches, que tal vez no los vayan a ver en otros videos. Y pues bueno, todos estos estuches me los he agarrado de segunda mano, en las pulgas. No los he comprado juntos, los estuches, los he comprado una matraja aquí, una matraja en otro escondado, una en una pulga, otra en otro estado, y así sucesivamente. Y bueno, de estos estuches, les voy a presentar el mejor de la Crashman de los años 70. Ya después de los 80s, 90s, pues ya no se empezó, ya no se vio mucho de estos estuches. Ya empezó a bajar y pues como pasa en muchas de las compañías. Aunque también les puedo decir que hay algunos estuches de hoy en día que se producen en Taiwán o en China, pues algunos han salido pues buenos, pero no son de lo barato. Uno viene pagando de caros. Hay estuches asiáticos de la Crashman que valen hasta 250 dólares. Cuando digo estuche, me refiero a tres, un cuarto, tres octavos y media. Bueno, pues vamos a empezar a ver estas muñecotas. Y pues aquí les voy a presentar el primer estuche. Este ya lo vieron en ocasiones anteriores, si no me equivoco. este fue ya de los últimos estuches que se fabricaron en los Estados Unidos. Esto es de lo más barato que si les metemos calor o fuego en trabajos pesados de mecánica, existe la posibilidad de que se vayan a tronar. Bueno, ya les había dicho que este estuche es más o menos como para mecánica casera, no para profesionales. Y pues esto es lo que se ve hoy en día, pero ya esto está hecho en Taiwán, está hecho en China, perdón. Y bueno, aquí tenemos del último que se fabricó en los Estados Unidos. Esta es la 44809. Esta es la clásica que todavía se ve en el internet, en las tiendas, lapalerías, ferreterías. Pero pues este estuche fue hecho aquí. Y tenemos, esa fue la de media. Esta es la de tres octavos. Esta es la 44811. Esta es la de un cuartito. Esta es la 44807. Y si ustedes ven, todas están hechas en los Estados Unidos. Y pues esto es de lo más barato que se conseguía hasta la fecha del día de hoy. Esto es lo que se sigue fabricando. Y ahí las tenemos. Además les voy a mostrar una. Esta es la de media. 44809. Y esta está fabricada ya en Asia. Ya se las he mostrado anteriormente. Bueno. Esto es lo que se ve en las lapalerías. el día de hoy. Lo más reciente de la Craftsman lo sigue vendiendo. Son de las matracas más baratas de esta marca. Y bueno, vamos a empezar con las marcas buenas de la Craftsman. aquí tenemos este estuche que este fue muy vendido y muy reconocido también. Aquí lo tenemos. Vamos a empezar por la más pequeña que es la del cuarto. Esta fue la 43185. Si quieren un buen estuche de matracas estos números si viven en los Estados Unidos estos números les van los pueden conseguir todavía en internet. Un estuche así va a ser raro que lo encuentren pero si los venden más o menos así un estuche como estos los pueden vender desde 85 hasta 120 dólares. Depende. Bueno aparte de este estuche salió otro estuche que era pues similar y la única diferencia de estos eran de que este tiene el puerto para lubricación y este no lo tenía. Bueno pero pues esta es casi la misma matraca excepción de eso. Esta es la de media 44.975 Ustedes ven el estampado ahí Estados Unidos y pues todas vienen con el puerto de lubricación esta es la tres octavos y pues ahí tenemos el número de patente pendiente bueno aquí tenemos a estas muñecas si quieren un buen juego de matracas yo les recomendaría este y pues esta es otra de mis colecciones vamos a ponerla por aquí aquí les traigo otro estuche de los más vendidos bien reconocida por los estadounidenses esta se le llamaba la Flying V o la voladora la B voladora la típico enmarcado con la que pues la craftsman empezó en grabar sus herramientas aquí le tenemos un buen enfoque aquí tenemos la cabeza esta es la palanquita de los cambios le llamaban la Flying V como ya les mencioné esta es la de media esta es otra de las matracas que se venden todavía en el mercado en el internet nomás se le llama Flying V aquí tenemos la de tres octavos también con puerto de lubricación ahí la tenemos aquí tenemos la más pequeña también con puerto de lubricación aquí tenemos la Flying V o la veo para los cambios y aquí la tenemos si ustedes notaron algo estas no traen ningún número solamente vienen así y este es otro estuche que yo les recomendaría porque las matracas salen pero muy muy buenas aquí lo tenemos este está un poquito más caro que este en caso de que se las llegaran a encontrar las tienen como vintage ya viejitas o antigüedades bueno este es otro estuche de matracas donde salieron muy muy buenas tienen muy buenos reviews lo que es esta esta y ahora si vamonos por el mejor este es el mejor juego de la Crashman déjenme decirles que bueno antes de empezar con este les voy a decir que estas no son industriales la marca industrial de la Crashman es de la mejor se puede dar un entre con las mejores marcas aquí en los Estados Unidos pero desgraciadamente ya no se fabrican aquí pero lo industrial los precios andan por las nubes al igual que las demás marcas pero es de lo mejor incluso en Asia todavía se siguen fabricando esta marca la línea industrial de la Crashman y están carísimas no es nada baratos un juego industrial de un si es que se encuentra cuando digo juego kit me refiero me refiero a tres matracas caracas catracas como ustedes la conozcan ratchet un juego industrial se llega a pagar aquí en Estados Unidos hecho en los Estados Unidos ya vintage se llega a pagar de 600 hasta mil dólares por solamente tres matracas para muchas personas dirían no pues la Crashman ya está pasada de moda o ya no se vende mucho bueno la Crashman tan solo en el año del 2019 si no me equivoco vendieron casi más de 200 millones de dólares y se vende aquí en Estados Unidos todavía bastante y si se vende es porque la gente pues ya es un nombre establecido y pues bueno les comentaba de esas matracas industriales están carísimas incluso se venden hasta la fecha del día de hoy y pues no son nada baratos un juego de tres estaríamos pagando ya con los impuestos alrededor de 300 dólares bueno les voy a presentar aquí un juego pues para para mí y de muchos de los reviews de acuerdo a lo que dicen ellos el mejor juego de las matracas de la Crashman estos salieron a principios del año de 1970 con patente del 71 fueron bien vendidas y de estas se tienen bien pocos informes o malos reviews porque la mayoría o casi todos están excelentes bueno el juego que ustedes están viendo si alguien lo vendiera de hecho que pues se ven muy pocas estas estas en en internet este valdría al menos unos 200 hasta 250 dólares depende la condición de las matracas si viven en Estados Unidos y ustedes encuentran este tipo de matracas yo les recomiendo que se las compren especialmente si las ven baratas estas yo me las encontré bien baratísimas y pues la gente no sabe pero pues aquí se los voy a decir este es uno pues yo diría el mejor juego de la Crashman y mucha gente siempre lo está cazando en internet bueno yo hace días hice unos videos de matracas y les presenté esta que es la misma esto para mí es una de mis matracas favoritas es la 43 181 esta es de 3 octavos pues la que más se utiliza en mecánica casera o en lo personal bueno y esta es una de mis matracas personales le he dado una vida dura la he abusado en el pues en los trabajos no no ha tomado los trabajos a la ligera y pues quiero decirles que hagan de cuenta que como si nada muy buena matraca y pues aquí la tenemos yo no voy a decir que las matracas de la Crashman son de los mejores pero en estas les digo que pues es la mejor o pudiéramos decir que es la mejor bueno pues vamos a empezar a verlo es de cabeza redonda les voy a decir que lo pueden buscar en internet con las siglas RH dejen recuerdo Roundhead F RH FT que significa son las siglas para las cuatro palabras en inglés que significa cabeza redonda de diente fino y pues en inglés sería Roundhead Fine Tooth bueno se los voy a dejar en la descripción por si gustan buscarlo o si viven aquí en los Estados Unidos por si gustan buscárselas en internet bueno por si sola esta la venden de 90 a 120 dólares en este momento y solamente como una o dos ahorita se las voy a mostrar esta es la de media la de tres octavos se vende de dejen recuerdo de 35 a 45 dólares y esta que es la más pequeña anda casi en los 30 a 35 bueno pues ya les diría que un juego completo pues se vendría vendiendo de 200 a 250 pero pues es muy difícil la gente sabe lo que lo que valen y lo que pesan estas matracas así es que no las van a dejar ir fácilmente bueno pues vamos a empezar a verla aquí la tenemos la matraca redonda de diente fino si ustedes notan el racheteo o el matraqueo son dientes finos y para hacerle el cambio aquí tenemos aquí ya está vamos a ver el cambio bueno pues aquí lo tenemos a mí en lo personal me gusta mucho este tipo de matracas aquí tenemos la crashman y vamos a ver algo interesante aquí el estampado que que tiene dice ahí hecho en los estados o forjado en los estados unidos tiene la letra v el estampado típico esta es la 44 978 y con el patentado estadounidense los números tiene dos números y también patentado con el patentado canadiense y el año que dice 1971 bueno ya sabemos cuántos años tiene 50 añitos esta es la de tres octavos aquí vamos a hacer el cambio y aquí lo tenemos vamos a hacer el cambio bueno pues aquí están escuchando el el matra el matraqueo y vamos a ver esta muñacota es lo mismo aquí forjado en estados unidos esta es la 43 788 también 1971 aquí tenemos ya la muñeca bebé de un cuarto vamos a hacerle los cambios escuchamos el dientito fino bueno bueno pues aquí la tenemos vamos a ver el estampado 1971 bueno qué condición les doy a esta cosméticamente o a simple vista les doy una condición de 8 porque están en excelente condición a pesar de que ya tienen 50 años 5 décadas y estas no me las compré todas juntas como les mencioné esta la agarré en una pulga en una venta de garaje o en otro estado por ahí y pues así es como me hice de estos juegos de estas muñecotas y pues aquí tenemos este que es pudiéramos decir el mejor juego de la Krashman sin hablar de la industrial de los años 70 este es el el juego o las matracas más cazadas de las siglas que les mencioné Roundhead Fine Tooth y pues bueno pues aquí se las presento es un juego que pues vale lo que pesa y pues perseguido por mucha gente cabeza redonda de los 70 y pues bueno pues ya que estamos aquí pues si son nuevos la la cabeza redonda la la innovó la inventó la compañía SK y aquí les voy a presentar este juego también este juego de cabeza redonda de la marca SK una de las mejores marcas dentro de los Estados Unidos y este es su mejor best seller su mejor lo mejor de sus ventas la tienen en estuche y la tienen separadas esta en una ferretería de la palería anda nueva porque todavía fabrican el mismo modelo en 100 dólares uno viene pagando 105 107 depende de las taxes del estado o los impuestos y aquí tenemos esta que anda como en los 60 dólares este es de 3 octavos estas todavía se venden mucho en internet uno puede agarrárselas de 20 a 35 dólares depende la condición bueno pues aquí vamos a hacerle un enfoque SK esta es la 45 570 y esta vamos a hacerle el enfoque esta es la 42 470 y pues aquí tenemos la muñequita la bebé este es de patente pendiente 40 970 bueno y así suena esta de un cuarto esta pequeñita bueno pues esto fue lo que les quería presentar desde hace un tiempo y no se había dado la no se había dado la pues la oportunidad y pues estos son los mejores estuches que yo tengo de las matracas Krasman y pues aquí se los se los vine a presentar bueno ya les presenté las mejores matracas el mejor estuche el mejor kit y también les voy a mostrar dos matracas que si ustedes las ven por ahí si viven aquí en Estados Unidos se las voy a recomendar porque también salieron muy muy buenas son de cabeza redonda también no no solamente hizo esta es la Krasman salió con estos modelos vemos el estampado estadounidense y esta es la 43 176 también de media tenemos esta otra esta es la 43 797 también de media bueno aquí la tenemos esta es de cabeza redonda también salieron muy buenas pero pues estas no las tengo en el estuche y pues bueno amigos aquí les traje ya los estuches de la Krasman y pues si vienen en Estados Unidos y llegan a ver alguna de estas modelos baratas comprenselas porque les va a durar el resto de la vida nunca he sabido que se haya quebrado una de estas bueno pues así quedó el video y si les gustó el video pues denle manita arriba suscríbanse y nos vemos en la que sigue ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!